Hola que tal amigos, vamos a ingresar un código secreto de los equipos Huawei para probar la pantalla, el touch, entre otras cosas. Acá vamos a encender el equipo, voy a ingresar el patrón. Aquí los siguientes códigos vamos a digitar asterisco, numeral, asterisco, numeral, 28, 45, numeral, asterisco, numeral, y asterisco, listo. Con eso ya nosotros tenemos este menú, vamos a presionar volumen menos. Aquí vamos a probar lo que es el volumen, si el botón de volumen arriba está funcionando o no. Vamos a presionar, ahora nos toca volumen abajo, el botón power. Ok, está todo normal. Ya vamos a presionar aquí los colores. Aquí y acá. Listo, acá nos muestra el color de la pantalla. Si acá algún color está distorsionado, eso quiere decir que está dañado la pantalla. Pero en este caso nos muestra todo normal. Ya vamos a avanzar el siguiente con volumen menos. Sigamos. Acá está probando lo que es la pantalla. Acá también. Vamos a seguir presionando. Otra vez. Vamos a seguir avanzando, presionando volumen menos. Acá está probando lo que es la pantalla. El luz de la pantalla. Aquí me dice que... Touch screen. Acá es para probar lo que es el táctil. Ya, acá vamos a probar el táctil. Acá como ven. Se prueba de esta manera. Que todos los bordes estén ok. Ya, así. Tienen que probar todo el borde. Ningún... Ningún lado. Este tiene que estar vacío. Todo el borde tiene que estar pintadito. Si hay algún lugar vacío. Eso quiere decir que el... Touch está mal. Acá como ven. Como ven aquí. Todo ok. Ok. Aquí me faltan algunas líneas. Vamos a presionar. A ver. Aquí está. Listo. Me dice que... El test completado. Listo. Vamos a... Presionar acá. Listo. Eso sería todo. Acá también... Tenemos para probar lo que es la... La cámara. Acá seguimos presionando. Tenemos... Entre... Entre otras cosas. Aquí vamos a salirnos. Eso sería todo amigos. Nos vemos en el próximo tutorial. Nos vemos en el próximo tutorial.